Yo voy a estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, mañana vamos a comer juntos y ya el sábado pues a seguir. Es probable que vaya a Tabasco sábado y domingo y quiero ir también a Chiapas por los damnificados para ir a ver cómo se están desenvolviendo las cosas, qué se está haciendo con el plan Marina y el plan DN3 y estar allá y ver cómo están las presas y cómo está la inundación, si ya está bajando el agua, en dónde, cuánto tiempo nos va a llevar así, los apoyos que se tienen que entregar, todo lo que debemos de hacer.